Bueno, vamos a otra cosa. Acaban de curar a un hombre que padecía de un extraño tipo de epilepsia que le causaba ataques de risa incontrolables. El hombre pasó más de 30 años sufriendo de estas convulsiones acarcajadas que no eran ningún chiste porque le pasaba hasta tres veces por semana y los médicos en Hawái descubrieron que eso se debía a un pequeño tumor en el hipotálamo. Por décadas su condición fue un misterio y hasta se sospechaba que tenía un desorden psiquiátrico. Sin embargo, los especialistas le dieron medicamentos y esa risa incontrolable de inmediato se controló. Miren esta belleza de león de fuego que rompió en un estadio de fútbol en Argentina ante la mirada atónita de miles de espectadores.